¿Tú tuviste la opción de dejarte a la uva y no sabían la rima? ¿Tuviste la opción de decir que aprendan a niños? Son niños y los voy a enseñar. Optaste por aprender la de ellos. Intuitivamente optaste por una postura completa. Tú podías haberlos simplificado a todos y haberlos unificado a todos, haciéndolos aprender una lengua y a través de ella darles una instrucción programada. Ese es un modelo de alfabetización que existe, que es muy extendido. Hay tres grandes modelos. Ese, que se puede hacer de una manera, por ejemplo, en Cuba se hizo en un año, porque era un país pequeño, y los campesinos aprendieron a leer y a escribir. Y se les hizo una cartilla, claro, ya tenían la lengua, que se les hizo una cartilla politizada para que entendieran sus derechos en un contexto de revolución, porque fue en el año 30. Y funcionó, en un año sabían leer, escribir, firmar los dos funciones. Sabían decodificar los signos del carteriano. Punto. No eran iletrados a partir de ese momento. Hay otro modelo que se inventó en Cuba, que hoy se ha extendido, ahí en México se ha hecho, en varios lugares, y ahora hay un acuerdo para hacerlo más todavía, que fue una pedagoga cubana con un equipo que creó un sistema de alfabetización, porque en todas las comunidades las personas en su proceso de socialización aprenden la aritmética básica, sumar y restar. Y saben sumar y restar. Y en base a las operaciones matemáticas se hace una codificación del lenguaje y se enseña a través de la relación aritmética. Y aprenden muy rápido. Puede ser el criol, en Haití, puede ser el castellano, puede ser cualquier otra lengua, puede ser una lengua indígena. Basta hacer el estudio de la codificación y se aprenden muy rápido y se alfabetizan las personas. Dejan de ser iletrados. Pero, Pablo Freire planteó un método completamente diferente. Absolutamente diferente. El kit de la alfabetización no es que las personas aprendan a identificar los signos del lenguaje, sino aprendan en qué realidad viven y adopten una postura crítica con respecto a esa realidad para que sean capaces de transformar. Y eso es un enfoque complejo de la alfabetización que no es para nada difícil. Probablemente el aritmético sea más difícil. Es decir, establecer entre signos, por ejemplo, llegar a un lugar donde hay una lengua que no está escrita, no tiene lengua escrito, establecer correlación entre signos, cómo lo hago, eso es muy difícil, muy complicado, pero no es complejo. Complejo va a ser lo que proponía Freire. Eso no va a hablar de cuatro modelos, de tres modelos muy grandes que se han usado en el mundo para hacer la alfabetización. Después vamos a ver en estos tres puntos que están ahí en el aire algunas cositas más sobre el tema de la complejidad que ya salió en concreto en varias predicciones de trabajo. Buenos días a todos. Les sugiero que piense en el currículo oculto también. Porque si usted lo que está formando es un operario que debe cumplir una función mínima, robotizada en un proceso de producción donde cada persona no es más que una tuerca o un tornillo del proceso, no es persona. Usted no necesita que piense, usted no necesita que tenga lógica. Y usted de mil maneras le induce que no hace falta lo que le forma ese pensamiento. Fíjense cómo la matemática no ha salido del currículum escolar porque tiene funciones básicas para la vida y básicas para reproducir la ciencia. Pero si no le habría pasado lo mismo que a la literatura, a la filosofía y a otras áreas del conocimiento que contribuyen a formar el pensamiento. Que se la saca del currículum por inútiles. Y eso es parte de un proceso social que termina en una demanda. En Estados Unidos, por ejemplo, esa demanda es clara. En Estados Unidos, el estudiante construye su currículum y por tanto desprecio a esas asignaturas. Y en la universidad no las usa. En nuestras sociedades que son más autoritarias, nosotros las quitamos para que no tengan ni opción. Los norteamericanos en eso fueron más inteligentes. Logra que el suente no las quiera. Que no quiera la música, que no quiera la filosofía, que no quiera la literatura, que no quiera meterse en esas complejidades de la matemática, porque eso no es práctico. Tú no vas a estudiar ingeniería ni vas a hacer matemáticas. Entonces, hay un currículum oculto detrás de esas cosas. detrás de ese problema social. Les llamo la atención sobre lo siguiente. Ustedes están demostrando cada uno, cada uno de ustedes, una potencialidad de sinergia con el resto del grupo. Que los que están escuchando podrán aprovechar para formar los grupos que necesiten con las conexiones que necesiten. porque de lo que yo he visto, de lo que se ha dicho hasta ahora y va a ser igual de lo que se va a decir, hay una potencia de aprendizaje a partir de lo que cada uno de ustedes tiene para donarle a los demás que forman parte del grupo. Fíjense en la posibilidad que hay de establecer estos vínculos horizontales que no tienen por qué pasar como una pirámide por el maestro. Y que son parte del aprendizaje del doctorado de estas palabras de estos puntos que yo puse aquí es porque para entender lo complejo tenemos que entender lo que está tejido o el tejido, pero tenemos que entender la diversidad, tenemos que entender el sistema, tenemos que entender la totalidad, por lo menos intentarlo. y ya adelanto tendríamos que entender la emergencia. Después les voy a explicar un poquito de esos detalles, pero aquí hemos visto todos estos niveles, muchas de las cosas que nos faltan como grupo del doctorado es compenetrarnos protegidos. Hoy estamos presenciando la diversidad y riqueza que tienen las experiencias y las formaciones que tienen cada uno de ustedes. Si lo último que se dijo que fue la necesidad de transformar una situación porque sí hay una situación no solo en México, en el mundo, la educación, incluso moran en los siete saberes, no usan término de educación, usan enseñanza y explican por qué, porque el término de educación es muy duro, porque tiene una carga de programación, pero si a eso le ponemos la extensión social subyacente, un amigo fallecido, mexicano, un gran amigo, una vez me dijo, tratando de explicar las cosas que uno como extranjero pregunta, ya me pregunto porque me siento muy bien en México, conozco millones de cosas, lo que pasa que este país es inmenso y me faltan conocer siete millones más, me dijo, mira, el problema fundamental que tenemos es que desde que nacemos hay una sola enseñanza, nos enseñan a obedecer, es lo que usted dijo, entonces, no es eso lo que queremos, queremos que haya disciplina, porque esa es la diferencia de la situación, es decir, en una situación determinada se requiere disciplina, pero disciplina no es que yo estoy obedeciendo, disciplina es que en este contexto yo debo atenerme al contexto y después lo podemos discutir, pero el enseñar a obedecer la carga de programación obliga a cosas, yo nunca entendí los números romanos en la escuela, a mí apasionan las matemáticas, yo estudié para ser profesor de física, me apasionan las matemáticas, pero no entendía los romanos porque me dijeron que no se podía repetir un número, el uno, ningún número se podía repetir más de tres veces, entonces yo puse el uno perfecto y puse el dos, ya no podía poner el tres porque ya yo lo había puesto tres veces, y el menente de niño eso se enseña en segundo grado, me pasé todo el segundo grado en una frustración absoluta porque yo no entendía por qué el número tres repetía tres veces y el maestro me estaba diciendo que no se podía repetir, después me lo ponían en el cuatro y me lo ponían en el seis y en el siete y en el ocho y en el nueve, ahora que ya pasé el segundo grado la escuela el doctorado ya estoy en condición de abuelo y toda esa cosa maravillosa entiendo que mi maestro era un burro el que no sabía era el maestro porque yo era un niño pero él me estaba enseñando a obedecer es decir, aquí hay una regla aprendes de la regla ortografía yo tuve problemas de ortografía hasta el novembro orado yo estaba en una escuela becado donde teníamos el régimen de por la mañana íbamos al campo a plantaciones de naranja a hacerle los cuidados y ese tipo de cosas y en la tarde teníamos las clases y después al año siguiente al revés por la mañana las clases y por la tarde el campo y en el campo en una época en que ya casi no hay naranja en las matas de naranja grande siempre en la cima quedan unas naranjas de esas naranjas de verdad que deben estar requetedulces y me subía un cata yo estaba en la brigada del regadillo y tenía unas botas esas hasta por aquí me encaramé con todo y boca cuando estaba por allá arriba dijeron ahí viene el tío del campo el tío del campo era el campesino que supervisaba y nosotros estábamos para el riego nos estábamos para estar encaramados resumen me caí y me fracturé la pimpia esos son tres meses de yeso hasta aquí de abajo arriba por tanto fui a la enfermería y en la enfermería entonces no iba a clase porque había que subir en el edificio varios pisos me daban las clases en la enfermería y empecé a tener una relación muy estrecha con no solo los profesores de español sino la que vendría a ser una especie de inspectora que era vivía en la misma calle donde yo vivía en mi pueblo pero que hacía la inspección entonces cuando ella iba me iba a ver porque era su vecino y para darle noticias a mi padre y además para enseñarme ¿no? y me enseñó una cosa fundamental para tener buena ortografía no hay que aprenderse las reglas de ortografía no me hacen falta las reglas de ortografía las reglas de ortografía hacen falta únicamente para redondear es la cereza en la cima del pastel en todo el sistema de educación están puertas como la harina y la manteca para hacer la masa y apréndete que esta es la excepción y apréndete que así se enseña el inglés y estos son los verbos regulares y estos son los verbos irregulares así no es es al revés si lees entonces se va a disparar una cosa que se dispara cuando vamos por la calle en una calle quien llena que se yo aquí que se llama Los Portales no va a ser a esa donde hay un centro comercial y cosas así que va a mucha gente y de pronto yo no estoy mirando a quien tengo que ver para saludar pero distingo el rostro de ella que la conozco y la saludo eso es un mecanismo de reconocimiento de patrones porque cuando uno le falta la vista y anda sin espejuelo en el periodo en el que se cree que ya no tiene los años entonces ya no salva a espejuelo entonces el rostro de ella y el de ella y el de ella se parecen porque son trigueños y a esta distancia y sin espejuelo las saludo a las tres y a lo mejor ella dos no las había visto nunca nada más te había visto el tiempo pero las confirmo porque el patrón que reconozco en este caso es un patrón visual es diferente del otro patrón que es el de la ortografía cuando yo leo de manera natural me familiarizo con una manera de decir y con una manera de ordenar y eso hace que cuando yo escriba inmediatamente me surge una sensación de incomodidad porque aquí hay algo que no está como debería estar y eso despierta la pregunta interior ¿cómo se escribe esa palabra? y en ese momento se aprende no porque me digan que las agudas se acentúan con esta regla porque con la regla para llevar la palabra que es lo que hacemos entonces cuando estoy diciendo que la enseñanza está construida para enseñar a obedecer no me estoy refiriendo solo al lado político del asunto que es verdad que también es para que no obedeca la sociedad sino que construimos la asignatura para que el estudiante obedezca un patrón del conocimiento no para que lo construya desde su circunstancia cuando usted aprende ortografía leyendo no se le olvida jamás eso es complejo eso es un planteamiento complejo del asunto entonces eso podríamos llevarlo a la aula es tan difícil llevarlo a la aula y eso es lo que hacen los buenos maestros toda la vida cuando le enseñan a un alumno de una manera un poquito diferente porque este alumno es un poquito diferente en su proyección y demás ahora eso es de los seres humanos nada más no eso es de todas las especies biológicas el tema del aprendizaje es significativo parte de ahí hay un experimento con abejas muy interesante que consiste en lo siguiente tres platos con azúcar ponen algo algo que les sea significativo para ellos entonces la pregunta que le enseñaron los investigadores fue la siguiente cuando una abeja las abejas memorizan la distancia a que se encuentra el lugar donde está el alimento ¿cuánto gasto tiene? visualizan la posibilidad y llegan a la colmena y hacen una danza y en esa danza transmite la dirección en que hay que volar y la factibilidad de que hay para mucho para poco cuanta comida hay y la colmena decide por la danza si están en la oscuridad lo hacen con respecto a la gravedad y si están a la luz del día lo hacen con respecto al sol y hacen su danza eso está estudiado el hombre se ganó el premio no y por supuesto era alemán porque para estudiar eso no es ese detalle que eso era alemán los platinos no podemos meternos a ese nivel de detalle demasiado era sorteo por supuesto no tenía tiempo para comida bueno montan el siguiente experimento tres platitos cada uno con el alimento de las abejas pero había la siguiente pregunta cuando la abeja aprende porque la abeja sobrevuela el rosado vamos a decir que es un rosado la abeja la abeja se posa sobre la rosa y la abeja succiona el neclo bueno pusieron un color otro color y otro color cuando a ver cuando vienen las abejas los platos están de un color cuando la abeja se posa los platos se ponen de otro color y cuando la abeja succiona aparece otro color en la parte de abajo del plato de manera que son tres colores desde arriba vio un color al posarse vio otro color y al succionar y al succionar vio otro color se va la abeja y los investigadores colocan entonces los tres platos cada uno con un color diferente uno de los tres colores ¿a dónde fueron las abejas? tres platos uno al lado del otro todas las abejas que venían alivar vinieron al plato que tenía el color del momento donde succionó que había comida en este caso está representando un estímulo vital ellos estaban buscando comida aquí está el resultado uno podría pensar cuando lo sobrevoló porque vio que había muchas rosas o cuando se posó porque comprobó que eran rosas no la comprobación final fíjense cuán importante puede ser para la educación que la aprendizaje sea significativo pero no para nosotros los maestros significativo para el estudiante yo tengo una foto en mi computadora de un examen que se hizo en Cuba en una escuela primaria un pedacito del examen era de historia secundaria era un examen programado y la pregunta decía Bolívar murió en rayita ¿qué usted cree que puso este estudiante? es ópera que se le están preguntando en qué lugar ¿verdad? este estudiante escribió enfermo Bolívar murió enfermo eso está muy eso está eso está es muy gracioso reprobado reprobado bueno mira Bolívar murió enfermo o envenenado pero todavía se discutía en ese momento si era enfermo o envenenado la respuesta es correcta no se adhiene a la clave de calificación que pedía el lugar divide la palabra en dos es decir la palabra enfermo es enfermo le puedo poner una falta de ortografía porque enfermo no es una palabra pero ¿por qué está reprobado? ah porque es una clave solo por eso es decir no obedeció a lo que esperaba que expusiera estos son temas importantes por la complejidad del asunto que estamos trabajando a ver continuemos para después entonces decir unas cosas antes de terminar que me decadete un poco teórico esto ha sido para mí extraordinariamente productivo y espero que lo sea para ustedes para que puedan interactuar para que puedan conectarse para que puedan consultar entre ustedes también para que puedan hacer preguntas de conjunto a sus maestros ustedes no están solos en el doctorado y no están relacionados únicamente con sus maestros en el doctorado tienen que establecer los vínculos entre ustedes porque a diferencia de otras personas que entran individualmente ustedes son un grupo ustedes tienen una potencia que otros no tienen a ver no hay problema eso de todos los días nosotros enseñamos historia en la universidad y tenemos entonces el otro o muchos dicen que es sobre dimensionado realmente y la lo vemos en todas las enseñanzas precedentes y ahora estamos en esa discusión si mantenemos la asignatura de historia en el caso de historia de Cuba o si la asignatura pasa no como asignatura sino a un arreglo interno a cada carrera universitaria con una parte del conocimiento general que debe formarse pero no como una asignatura diferenciada eso me funciona todos los días me llega un tiempo de reo electrónico porque todo el mundo piensa y hay intereses detrás entonces es complicado en pensamiento complejo Morán ha hablado de historia como el octavo sobre el tenido del pensamiento contemporáneo y eso fue el resultado de un debate cuando yo estuve aquí en México no me acuerdo ahora del año por eso se hizo una actividad aquí en el DF que sería 2008 o 2009 se habló bastante de ese tema de la historia bueno es parte del pensamiento cosmoderno y de la desestructuración de la identidad de la cosmodernidad veníamos hablando de eso en el camino a veces se transparenta en decisiones de optimización por ejemplo una fecha la celebro el cumpleaños lo voy a celebrar el cumpleaños porque me cae esta semana y la fecha histórica igual la voy a pasar para el lunes porque cae esta semana y eso automáticamente tiene un efecto destructivo para la historia extraordinaria y otros hacen la labor de zapas es decir si en un momento se convirtió el error y en un momento largo de la historia de la humanidad eso tiene que ver con la formación de valores también nosotros acostumbramos a formar desde la casa a nuestros hijos en la idea del ejemplo de los grandes y el ejemplo de los grandes es el ejemplo de los perfectos entonces enseñamos la historia como si nuestra personalidad de la historia hubieran sido perfectas y en el momento en que alguien descubre que no fueron perfectas ya entonces las baja del altar y dice ese fue un terrible si lo que tenemos para atrás en la historia todo es matito y todos fueron unos rufianes y es el desmontaje de la historia en esto hay que tener mucho cuidado porque los norteamericanos normalmente les recomiendan a todo el resto del mundo que haga lo que ellos no han desmontado su historia todos sus grandes no hay quien toque a Lincoln no hay quien toque a Washington no hay quien toque a nadie y eso etcétera 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 no se tocan aunque son personas reales y en el tema de los valores el asunto está en que donde queda la heroicidad eso lo decía Kant un gran filósofo Kant decía pensamos en la ética de Hércules de los dioses del Olimpo de los héroes griegos pero todos sabemos en nuestro fuero interno que no podemos ser como ellos porque ellos eran perfectos pero en la esquina hay una panadería y la madre manda dijo a la panadería con un dinero a comprar un pan y el panadero le devuelve el vuelto exacto a la niña y se lo pone en una bolsita o se lo pone en el bolsillo para que no lo pierda ese es un ejemplo de ética más grande que el de los dioses del Olimpo y todos los días pasa por alto la ética de todos los días del que tiene al lado del compañero que está sentado al lado es su complejidad y para la formación de valores es fundamental que entremos en esa dimensión de la complejidad moral de la complejidad ética de la complejidad valorativa porque es cierto que yo no puedo de ninguna manera aceptar complacido que alguien asesinó a alguien y si es un amigo o un familiar pero perdonar es muy difícil extraordinariamente difícil por eso todavía una gran parte de la humanidad no puede pensar en la segunda guerra mundial y en los grandes asesinos de la segunda guerra mundial más que como grandes asesinos que lo fueron porque fueron grandes asesinos en la segunda guerra mundial claramente no vemos los grandes asesinos que hubo del lado de los aliados que fueron grandes asesinos también pero esa parte se nos pasa por alto pero si podemos por ejemplo ver una personalidad como Alejandro de Macedonia y para todos nosotros Alejandro el Grande parece una personalidad positiva fue un gran criminal de su época un gran salvaje de la civilización salvaje completamente entonces cuidado porque la complejidad ética y la complejidad valorativa va también por el sentido de diversidad el sentido de ubicar en tiempo y espacio colocar en relaciones del sistema y ver como se comprende todo eso en su conjunto la totalidad que está involucrada sabiendo que no la voy a poder abarcar completa pero siempre hay una totalidad que yo tengo que dar cuenta de esa totalidad yo no me puedo quedar a nivel del acto individual o de la comprensión individual todas esas son cosas que van dando matiz en la complejidad vamos a seguir fue un cúmulo de sexualidad formal pero no formal en el proceso de formación es sumamente importante sin embargo hay que usar en la docencia todo mientras hablaba recordé el caso de un profesor que había una discusión en la cátedra en una cátedra de historia sobre un tema de la historia nacional en este caso de la historia de Cuba que sencillamente los estudiantes no lo aprendieron y era un tema como cualquier otro de una personalidad y pasaba inadvertida la personalidad y entonces se preguntaba porque era un objetivo central de que se conociera esa patriota de la guerra de los 10 años y demás y de todas maneras los estudiantes no le llegaban y hubo un profesor que en una de las reuniones docentes dijo este año eso no va a pasar y lo vamos a poner en el examen y ustedes verán que lo van a recordar pasó el tiempo se hicieron los exámenes y en el grupo de ese profesor no hubo problemas con esa pregunta del examen el profesor no les dijo el examen el día que dio la clase hablando de ese patriota se paró encima de la cinta se paró encima de la mesa y dijo cuando él estaba dándole la renga a la tropa el día tal no se que no se que y vuelvo aquello y lo otro se bajó y siguió andando su clase la mesa sirve hasta para pararse si hace falta si está en función del proceso docente si está en función de la comunidad el maestro está muy mal no es más esa es la delicadeza de la complejidad esa es la delicadeza de la complejidad a ese profesor yo estoy seguro de que si hubiera tenido un inspector en el aula o un evaluador en el aula no se hubiera parado encima de la mesa pero no habría logrado el objetivo o quizás lo podría haber logrado o lo habría pero lo cierto es que en años anteriores no se había logrado y el resto de los maestros ese mismo año no lo logró tampoco y cuando se hizo locurar el asunto ¿qué pasó? el profesor le dijo a los demás ¿ustedes se acuerdan que acá están diciendo por ahí que yo me paré a la mesa un día yo me paré iba a la mesa el día que estaba hablando de su largo de tarde y esta vez no se les olvidó a los estudiantes lo hizo significativo es delicado el asunto porque en eso está la complejidad la complejidad no es asunto de complicación o de dificultad es asunto de detalle y de ver simultáneamente hacia adelante y lo que tienes inmediatamente delante es combinar el detalle con una comprensión lo más completa posible de lo que rodea ese detalle para que la cosa encaje como en un rompecabezas donde una pieza una vida sola y hay dos piezas que son idénticas por su forma o pueden ser idénticas por sus colores y uno trata de ponerle y no encaja porque le falta la perspectiva de la totalidad donde encaja la pieza la complejidad es eso poder captar esa trama y en cuestión de valores en cuestión de educación la buena dicción el orden de la clase la planeación de la clase y el cumplir detalladamente lo que está escrito en los manuales de pedagogía puede producir la peor clase de la historia la más mala de todas la que no se aprende nada y se hizo todo como dicen los libros de pedagogía pero no se hizo bien hacerlo bien incluye cierta dosis de transgresión cierta dosis de arrogancia porque la vida es así es decir la belleza perfecta de una por ejemplo para mi época adolescente una catarita enero es una belleza no había su photoshop es una belleza no había es una belleza de que el fotógrafo sabe cuál es la parte del rostro más bella de aquella mujer y ahora no ve la película y se da cuenta que hoy es una mujer de la tercera edad que sigue siendo bella es una cosa impresionante la bienvenida entonces no es la belleza del photoshop que lo arreglaron que habla todo el mundo de igualito y toda la parte del fotógrafo igual y demás sino la belleza de que alguien le dio la perspectiva que ella tenía que tener sobre la gente esa no es la persona real y ese es el desencanto de las otras personas que son ficticias que están tomadas desde una perspectiva muy segmentada ahora piensen que que buena dinámica que ya nos queda pequeño el local para no darle espalda no yo creo que aquí bueno yo quería conversar con ustedes un poquito sobre este tema de la complejidad de la organización de los conocimientos de donde estamos que yo lo denomino revolución contemporánea del saber aunque por lo general por ahí se habla de revolución científico-técnica reduciendo el momento de desarrollo científico y tecnológico a lo que ocurre en los cambios de la ciencia y la tecnología y un cuarto aspecto que es el de la transmisión que ustedes todavía no lo han estudiado pero va a ser muy importante para su tesis esta pregunta la anoté porque es sumamente importante salió en la en varios diálogos de las presentaciones y es si estamos haciendo un doctorado vamos a ser especialistas en algo yo les garantizo que no van a ser especialistas en nada en el doctorado es un contrasentido porque no existen especialistas en transdisciplina no existen especialistas en pensamiento complejo ni en organización de los conocimientos porque aquí no estamos hablando de un área de especialización aquí estamos hablando de una proyección que puede servirnos para construir conocimiento de cierta manera a veces el lenguaje nos traiciona a veces decimos estoy estudiando como es un doctorado que es curricular estoy pasando la parte curricular para aplicarlo en mi investigación no hay nada aquí que aplicar en ninguna parte porque no es un conocimiento aplicable se trata de que ustedes van a hacer una investigación que la van a comenzar a cojar desde ahora cuando están pasando la parte curricular pero que su autenticidad consiste en que ustedes no tienen que dejar de ser lo que son a partir de la especialización que ya traen como maestros como ingenieros como graduados universitarios o por las experiencias de prácticas que tienen no hay que hacer dejación de eso sino construir conocimientos desde ahí con una perspectiva que puede permitirme hacer lo que otros no pueden hacer porque carecen de esa perspectiva no es más que eso por tanto no hay nada para aplicar toda la parte curricular no es más que un proceso de diálogo crítico con ustedes mismos de que las lecturas les motive a pensar las prácticas que han tenido cómo han llegado a donde han llegado que han llegado bien tienen una práctica de trabajo docente de investigación correcto no es mala pero ha tenido un techo ha tenido un límite por lo general tenemos ese límite como un límite social nosotros estamos tratando en la parte curricular de que ustedes capten que hay límites invisibles que no son sociales son epistemológicos no son sociopolíticos porque todo es social no existe nada que no sea social porque estamos los que estamos pronunciando como nosotros las ciencias naturales que se dicen ciencias naturales no existen ciencias naturales eso es una pura clasificación todas las ciencias son sociales históricas la física también es social e histórica lo único que la definen como social e histórica son sus instrumentos para poder definirlos los experimentos diseñar los experimentos y producir los conocimientos eso es lo que pasa en la química por su objeto versan sobre la naturaleza después si quieren hacemos una parte sobre eso lo vamos a tener que hacer para explicar la complejidad pero todas son producto del conocimiento humano por lo tanto todas son sociales e históricas y han cambiado a lo largo del tiempo porque portan una historia aunque la hacen invisible porque trabajan con los resultados de la historia que son las teorías y demás por eso les decía al inicio que no necesito saber como vivió Newton para hablar de la gravitación incluso quienes hayan leído la biografía de Newton sabrán que Newton no era solo un gran científico era un gran místico para la ciencia eso estorba porque como el hombre que fue el eje vertical del desarrollo de la ciencia va a ser tan místico y cabalístico que todo lo que se nos ocurra entonces esa historia también se olvida intencionadamente aunque la intención no siempre va en la mala intención es decir en el sentido de que yo estoy pensando en no hacer esto no es que me autoengaño y yo no lo hago aunque no me lo propuse no hacer porque me estorba hablar de eso y la ciencia en particular tratando de tener conocimiento puro firme definitivo universal que haga que seamos dioses para producir conocimiento porque somos infalibles o tenemos una verdad en la mano para eso nos hace falta desmontar la historia fíjense que eso está en toda la literatura eso está en lo que nos exigen las revistas científicas ninguna revista le va a decir que usted diga lo que usted encontró le va a pedir que usted exprese lo que muestra su investigación lo que se demuestra en su investigación no me importa si es hombre o mujer el investigador si es hombre o mujer si tiene subjetividad o no tiene subjetividad todo eso es sumamente importante para llegar al resultado pero todo eso la ciencia nos pide que lo eliminemos del camino eso es historia lo que interesa es el resultado purificado es como un como un grano de azúcar blanca que ha pasado con no se cuantos procesos químicos y ese es el resultado de curado de todo el proceso industrial del azúcar normalmente nos piden eso pero así no se hace se hace con el corazón se hace con interacciones con dificultades hay dos cosas que ustedes tienen que aprender a diferenciar muy bien una cosa es el proceso de investigación y otra cosa es el proceso de exposición de los resultados voy a hacer un alto ahí ustedes están investigando la investigación tiene que ser auténtica la investigación tiene que incluir el error por supuesto que nadie les va a publicar un artículo con resultado negativo porque a la ciencia eso no les gusta pero en el proceso real de investigación ustedes encontrarán con callejones sin salida y en ese momento tengo que recorrer hacia atrás modificar la hipótesis encaminarla de otra manera ese es el trabajo real para poder llegar a determinados casos ahora cuando terminé la investigación yo puedo mirar hacia atrás y mirando hacia atrás yo puedo definir cómo llegué hasta aquí porque fui riguroso en el proceso entonces yo escribo la tesis ustedes no pueden estar ahora escribiendo la tesis porque hacer un doctorado no es escribir una tesis es hacer una investigación la tesis es la forma en que yo la presento para que tenga la credibilidad y la forma en que puede ser debatida y aprobada por la comunidad científica pero del proceso de investigación no solo sale la tesis del proceso de investigación sale salen los artículos ¿cómo salen los artículos? miren un periodista por malo que sea no puede inventarse el cuento que van a dar el domingo en el periodo tiene que tener algún referente entonces ustedes no pueden plantearse escribir un artículo si no tienen todavía resultados de la investigación por tanto llegará el momento en que tengan los resultados y yo si puedo desde ahora pensar cómo voy a llegar a determinados resultados o cuáles son los resultados esperados en eso consiste hacer el protocolo y demás para poder decir yo podría hacer un artículo sobre esto o sobre esta parte o tal vez de esta parte salen uno o dos o eso para mí está muy negro y difícil entonces para hacerlo fácil yo voy a tratar de presentar en un evento porque ustedes saben el circuito de eventos de su área cercana yo voy a presentar una ponencia a ver si con esa ponencia y los debates y lo que me digan y la investigación que estoy haciendo puede llegar a un artículo y publicar ese artículo pero por ejemplo todos ustedes tienen una carrera que hacer que les da el primer artículo si lo hacen bien y que se los van a llorar las revistas científicas cualquiera hay un género de artículo que todas las revistas científicas añoran tener artículo de revisión ¿qué cosa es un artículo de revisión? hay un tema que es un tema interesante que es un tema importante que han aparecido publicaciones por todos lados y a una revista le resulta muy agradable que un investigador presente un resultado de cómo se trabajó este tema de tal fecha a tal fecha en tal número de publicaciones porque eso es un resultado para nuevas investigaciones porque le estoy diciendo a estudiantes le estoy diciendo a investigadores científicos si usted quiere saber de este tema valores en México en las principales publicaciones mexicanas de la década tal o del quinquenio tal porque a veces no tiene que reducir porque son muchos o son muchas publicaciones se publicó esto los conceptos fundamentales fueron estos claro es un estilo es más detallado que lo que les estoy diciendo pero si usted piensa desde el inicio en hacer un artículo de revisión o quizás dos no sé depende usted puede preparar el primer artículo cuando usted está haciendo la parte de instalación bibliográfica de la tesis porque cuando haga la investigación bibliográfica está pensando en sacar un artículo de revisión por tanto va a hacer el arqueo de las revistas cuáles son las más importantes las va a identificar el tema cómo ha estado representado confiar por categoría no sé qué eso es parte de la investigación y sin embargo todavía no han llegado a los resultados que ustedes quieren llegar y ya tienen la posibilidad de tener un primer artículo de un alto valor académico y un alto valor para la comunidad académica casi siempre esos artículos pasan por las revistas aplicadas y por la cara que ustedes están poniendo creo que no me han pensado en eso porque ahora van a pensar en eso y si piensan en eso lo van a poder hacer porque ahí hace falta nada más que unos cuantos elementos de ¿cómo se llama? de oficio que se ganan haciéndolo haciéndolo leyendo cuál es el estilo leyendo varios artículos de revisión para saber cómo se hace si lo hacen en un área de conocimiento de una lengua extranjera más valor todavía tienen para una revista nacional porque ustedes le sacan de la área extranjera ahí hay que definir cosas pero es parte del proceso de investigación bueno yo quería comentarles que el tema de la complejidad no es un tema aislado no es un tema que está en solitario por la obra de Edgar Morán forma parte de un gran proceso que se viene dando desde la década del 70 esto es muy importante porque si no pensamos que es una teoría más y teorías la ciencia siempre ha tenido muchas pero hay dos cosas muy importantes en la ciencia el momento en que se construyen marcos nuevos y el momento en que usted con un marco produce teorías de un cierto tipo estamos viviendo el momento de construcción de un marco nuevo por tanto las teorías no son sencillamente nuevas teorías son teorías de nuevo tipo y ese es el espectro de la complejidad es muy amplio hay muchas teorías por eso ustedes vean siempre en mis escritos que uso el plural no hay teoría de la complejidad hay muchas teorías Morán es un planteamiento dentro de la teoría de la complejidad los estudios de la dinámica del sistema es otro planteamiento y así hay muchos muchos planteamientos hay una agrupación entre grandes grupos las ciencias de la complejidad la complejidad sistémica y la complejidad como visiva pensamiento complejo y demás pero podrían clasificarse de otras muchas maneras ya tienen en la plataforma bastante bibliografía sobre eso basta obviar el libro el manual de iniciación pedagógica de pensamiento complejo para que vean que cantidad de teorías y que variadas y este es un libro ya viejo ahora hay muchas más teorías ahora en ese proceso surgió por ejemplo la bioética surgió el ambientalismo holista han surgido planteamientos teóricos muy radicales tienen antecedentes pero esto es un proceso que viene desde la década del 70 en que se está cambiando el marco de mi autoría tiene un artículo donde es un libro en el primer capítulo de Hacer Nuevo Saber trato de hacer un recorrido de ese proceso hay una historia dentro de la física para eso porque la física empezó primero pero se quedó dentro de la física de hecho la física tiene hoy dos grandes teorías que no son totalmente compatibles entre ellas una teoría para el micromundo y una teoría para el macromundo aquí voy a hacer un algo ciencias naturales y ciencias sociales muy importante que tengan lo siguiente en cuenta esto en varias horas de moraje está muy bien explicado las ciencias naturales delimitan un objeto externo que es la naturaleza y estudian niveles de organización de la naturaleza pero las ciencias sociales todas pretenden estudiar un único nivel el ser humano lo único que cada una con una perspectiva particular pretende decirlo todo sobre el ser humano y ese es el gran problema que tenemos con las ciencias sociales que resulta a veces no hay ningún problema poder acercar el conocimiento de la física de la química y hasta el conocimiento de la biología por ejemplo porque no hay ninguna contradicción en hablar del mundo físico el mundo químico y el mundo biológico pero cuando uno empieza a hablar del mundo social y dice este es un enfoque pedagógico por hablar de la pedagogía no, no, no un momento esto no es pedagógico esto es de ciencias de la educación es como si estuviera hablando de algo completamente distinto porque es otra la realidad de ciencias de la educación al final se está hablando de los procesos educativos pero lo pedagógico es otra cosa lo histórico es otra cosa lo político es otra cosa a veces en la política se habla de politología ciencia política ciencias políticas y cada uno pretende hablar de una cosa específica y diferente es decir la fragmentación triunfa la fragmentación es reina porque el modo de existencia de las ciencias sociales incluye como atributo interno fragmentar para desde mi fragmento proyectar hacia la totalidad ese es un procedimiento erróneo no hay otra manera de decirlo cuando alguien también me dice que por ejemplo va al psicoanalista yo hago así y yo digo a ver si tú tienes un problema en el hígado o tú tienes un problema en los huesos tú vas al ortopédico o vas al especialista en ¿cómo se llama? medicina interna claro eso es lo que tengo que hacer para cada cosa hay un especialista digo sí pero es que el orden que implica lo emocional lo cognitivo lo social será patrimonio de un área específica dentro del terreno inmenso de la psicología no yo como mi psicología resuelvo esos problemas cuidado porque a veces pensamos así en nuestra vida cotidiana y así pensamos como especialistas ese es un obstáculo que ustedes tienen delante de ustedes porque como especialistas que somos todos de ciencias sociales nuestras especialidades podrían convertirse en un obstáculo para la investigación si no comprendemos esta diferencia radical entre ciencias naturales y ciencias sociales y un error básico que hay en la ciencia social es de haber fragmentado al ser humano de haber fragmentado lo humano pero no sencillamente como hace un médico que dice yo estudio estos órganos y no entre otros es decir un grado elevado de especializaciones eso lo hay en las ciencias sociales sino que también hay un amplio un grado muy elevado de generalización entonces desde un grado elevado de especialización proyecto un conocimiento con un grado muy elevado de generalización y por tanto el equipo y el espacio a lo otro lo que tiene razones económicas para que buscar de las razones políticas psicológicas educativas y de otro orden no hay que darle a la economía que por ahí el eslabón más débil de la cadena cual es lo humano es una cadena y tiene un eslabón más débil y cada una de las cosas toma parte del eslabón son esquemas son proyecciones son modelos que hemos construido que en su base están equivocados porque tienen en su base la confusión entre dos cosas una cosa es distinguir y otra cosa es separar yo tengo que distinguir lo psicológico lo educativo lo pedagógico lo político lo social lo económico lo cotidiano lo cognoscitivo etcétera etcétera pero yo no los puedo separar y en el ámbito de lo social y en el ámbito de lo natural voy a tratar de integrarlo en un esquema a ver si yo le puedo hacer un esquema en el aire y ustedes lo ven vamos a ver si logramos ahora estamos entonces en un problema básico básico general que es el que ustedes tienen delante que es de la organización de los conocimientos esto es como yo doy el resultado como yo presento el resultado Morán tiene en el método dos libros dedicados a este problema uno es las ideas y el otro es el tomo anterior el tomo tercero el conocimiento del conocimiento en realidad ese es un solo tomo pasó a ser dos libros por razones editoriales si no el método tendría cinco tomos nada más ¿qué pasa? nosotros tenemos una creencia como seres individuales de que conocemos con nuestro cerebro por tanto el conocimiento se da a nivel del sujeto individual yo sé tú sabes nosotros sabemos eso es falso absolutamente falso porque para poder saber algo es verdad que debemos tener el cerebro el sistema nervioso y todo lo demás pero si no tenemos las palabras y los conceptos que nos leen nos lea la cultura en la cual nosotros no socializamos no socializamos no tenemos nada por tanto pensamos con palabras pensamos con conceptos con símbolos con esquemas generales que no lo creamos nosotros no son parte del código genético no están en el cerebro están en una dimensión externa social y colectiva que se llama cultura si nos sustraemos de la cultura el cerebro se queda vacío entonces nuestro pensamiento nunca es absolutamente individual siempre es social y colectivo siempre está en una dimensión externa al cuerpo y no estoy metiéndome en materia de religión pero está en una dimensión externa al cuerpo miren esta sillita ahora ocurre un cataclismo y queda por ciertas condiciones conservado y dentro de 20 millones de años viene una cultura rompe la roca y se encuentra la silla intacta y empieza a preguntarse ¿eso qué es? ¿quién lo construyó? ¿cómo lo hizo? ¿por qué lo hizo? ¿a qué se debe esa forma? y esta silla comienza a hablar ¿por qué esta silla es un lenguaje esta silla es un mujer material que tiene toda nuestra cultura metida adentro yo tengo en mi mesa de trabajo en la universidad de La Habana un águila pescadora que le compré a los conca en el golfo de California ahí en el mar de Cortés esa es un águila pescadora que no tiene nada que ver nada que ver con lo que nosotros entendemos como un águila es la perspectiva que tiene una persona de otra cultura y esa águila todos los días esa no es un águila estilizada tiene pico para desgarrar pero no es un águila agresiva recorteta me está hablando de un modo diferente de ver la naturaleza y de todas esas cosas nuestros objetos materiales llevan nuestra cultura llevan nuestro pensamiento llevan nuestro lenguaje y por eso si son decodificados pueden ser entendidos y pueden decir quienes éramos nosotros y que nivel de tecnología teníamos y como pensábamos a partir de los objetos eso es lo que hacemos todos los días en la arqueología cuando miramos hacia el pasado porque hay huellas perdidas y de pronto nos encontramos con grandes cosas que tenemos que leer y esas sociedades plasmaron en sus objetos su cultura entonces es un tema de organización de los conocimientos es decir no es un tema de catalogación de cosas no es poner etiquetas lo que tenemos que hacer sino producir conocimientos dentro de cierto contexto que entonces alcanza la dimensión de ser un ordenamiento hasta hoy hemos trabajado con el ordenamiento disciplinario excelente produce extraordinarios resultados como esto por ejemplo y estas edificaciones etcétera etcétera tiene enorme defecto ustedes lo han debatido en los en los espacios de la plataforma virtual pero tiene grandísimas virtudes es un conocimiento irrenunciable ahora bien vamos a seguir organizando el conocimiento de esa manera nada más o nos vamos a aventurar a otras formas de organización de los conocimientos y ahí entonces que tenemos que hablar de interdisciplina de multidisciplina y de transdisciplina yo no voy a entrar en esos conceptos eso se trabaja en la plataforma en cada uno de los cursos pero la razón por la cual tenemos que entrar en esas dimensiones de la organización de los conocimientos es porque la que tenemos institucionalizada en la ciencia no es suficiente hoy estamos en una crisis de identidad de la ciencia el pensamiento científico contemporáneo tiene una crisis ¿se reconoce o no? depende de los autores pero la crisis consiste en que no somos capaces de explicar lo más cercano que es lo más complejo tenemos ciencia para hablar del cosmos la materia oscura la metagalaxia los grandes sistemas galácticos y tenemos ciencia para hablar del micromundo físico tenemos ciencia para hablar del núcleo del átomo de los cuales etcétera 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 pero que ciencia tenemos para hablar de por qué nuestro hijo se nos asistió en delincuentes que ciencia tenemos para hablar de por qué nuestra sociedad si todos queremos que sea otra es otra peor que la que todos queremos no tenemos ciencia para eso tenemos un conjunto de ciencia que nos dan pronósticos ayer que estaba viendo en un canal de televisión le decían que los mexicanos guardan el dinero debajo del colchón que eso no tiene lógica que lo que hay es que invertir porque el que invierte es un prejuicio que el dinero se va a perder que equivocaba si es dinero es porque se va a perder lo que no se pierde en la sociedad en que vivimos es el capital porque pasa de unas manos a otras el dinero pierde su valor todo el tiempo porque hay por cierto una fórmula matemática escrita por un señor que mencionaron hace un rato que dice que la regla de hoy de la sociedad donde vivimos es esta y esto escrito por Carlos Mas en el capital dinero capital dinero ampliado dinero prima esto es una fórmula matemática y por eso esa obra de Carlos Mas explica muy bien el tipo de capitalismo en que vivió Carlos Mas y esta es una regla de oro del capitalismo sin eso no se puede hay sociedades anteriores que han vivido sin esta fórmula pero no conocemos ninguna poscapitalista que haya vivido sin esa fórmula y es la regla de oro porque es una fórmula matemática que no hay ningún número pero no deja de ser una fórmula matemática ese es el valor de la matemática que tenemos que rescatar también en el otro plano bueno vuelvo acá entonces el tema es cómo vamos a organizar los conocimientos para poder producir un conocimiento nuevo y en eso consiste el trabajo de investigación doctoral los cursos les ayudan a pensar el problema para que ustedes puedan construir con ayuda de sus tutores ese conocimiento nuevo no va a ser infalible no va a ser el conocimiento del non plus ultra va a ser un granito de arena una gotica de agua en el río pero esa gotica es importante ese granito de arena es importante y cómo va a ser en forma del tesis de doctorado ese granito de arena tiene que tener forma científica y para que tenga forma científica tiene que estar avalado por los métodos científicos por tanto esa es la importancia de la cuestión metodológica que ustedes tienen que trabajar en el nivel metodológico cuál de dónde sabe eso sabe de la ciencia disciplinaria qué modificaciones tengo que hacer para poder hacer inclusión de esto de aquello pero no es ahora como han dicho no en este grupo no en otro grupo entonces aquí no hace falta método ninguno ni cuestión de rigor metodológico ninguno no, espérate eso es un disparate lo que estamos haciendo no es poesía Orán dice hay que ver el lado poético y el lado prosaico de la vida no quedarse en el lado prosaico de la vida pero no está diciendo es que olvidarse del lado prosaico de la vida y vivir la bohemia en esto de la investigación científica es igual es decir hay una ciencia constituida que ha logrado resultados válidos es un escalón un punto de partida y un conocimiento que hay que incorporar lo que pasa es que hay que complementarlo con otras alternativas que hay muchas hay muchas ahora ¿cómo identifico lo complejo para salirme en la práctica de toda esta confusión con respecto a lo complicado porque el término efectivamente no ayuda cuando digo que algo es complejo me voy siempre a la vida cotidiana y a la noción cotidiana del concepto de lo complejo que es lo complicado el primer paso es el más sencillo el del lenguaje es la etimología de la palabra complexus significa lo que está tejido junto la tela la tela es una trama no es un hilo el hilo no es algo continuo está compuesto de hebras está compuesto de partículas por tanto cuando yo hablo de una tela no hablo de un hilo de la tela no hablo de una partícula no hablo de una hebra pero no puedo hablar de la tela sin hablar de la hebra de la partícula de trenzado no puedo hablar de la tela sin hablar de todos los hilos entonces la noción etimológica ya me dice que no es difícil el asunto es todo lo contrario lo complejo es lo obvio lo complejo es lo que tenemos delante pero que por ser obvio no vemos los peces no saben que viven en el agua y nosotros aunque lo sabemos no nos damos cuenta que vivimos en el aire en un entorno de aire y que sin aire no podemos existir eso es obvio y porque es obvio no lo veo es obvio que el mundo es complejo es obvio que todo está interconectado con todo es obvio que no podemos reproducir al ciento por ciento esa interconexión es obvio que tenemos que hacer cortes para conocer algo es obvio que si se hizo un corte es un conocimiento parcial es obvio que si el conocimiento es parcial y lo generalizo estoy extrapolando por tanto hay un margen de error que crece en la medida que la extrapolación es más amplia todo eso es obvio pero no lo vemos porque es obvio y esa es la complejidad esa es otra manera de entenderlo no es que sea difícil es que lo tenemos delante de los ojos como están ustedes muy serios se los voy a decir de otra manera es como el tornudo es el último que se entera que le han cortado los ojos porque está novio para todo el mundo pero él no lo ve o ella o ella que de todos lados de todos lados dan y se recibe ¿bien? no que lo vi demasiado serio lo obvio es constituye una gran paradoja porque lo tenemos delante tenemos todos los indicios delante pero solemos no verlo hay una preciosa canción de Silvio Rodríguez yo le voy a decir el título porque no me acuerdo pero que habla está basado en un poema habla de alguien que camina y va mirando lo que tiene delante y no ve lo que tiene en la hundananza entonces después decide que tiene que mirar lo que está en la hundananza y tropieza con lo que tiene delante y no ha visto lo que tiene en el medio del camino es imposible ver las tres cosas al mismo tiempo no es posible lo único que podemos hacer es tratar de mirar las tres cosas simultáneamente y eso también hace que se tropiece y se caiga nada garantiza el éxito esa es la incertidumbre de la complejidad nada garantiza que haya un solo resultado por eso entonces yo puedo representar la complejidad también no solo con esto de la etimología sino con la correlación que tienen estas categorías donde hay complejidad hay diversidad la diversidad no es complejidad pero donde hay complejidad hay diversidad donde hay complejidad hay sistema es decir hay vínculos entre los elementos de esa diversidad hay interrelación no es una diversidad coordinada de cualquier manera existen estructuras existen funcionamientos no es un conglomerado no es una masa informe es una masa de cuando la viva el microscopio tiene estructura tiene ordenamiento parece desordenada pero no está desordenada y por supuesto constituye una totalidad no puedo verla no puedo captarla completa mucho menos puedo reproducirla completa pero cuando yo me oriento a la diversidad al sistema y a la totalidad que los integra inevitablemente estoy trabajando con la complejidad eso tiene para la metodología mucha importancia porque entonces si ustedes están trabajando con diversidad de conocimientos y no con un conocimiento con diversidad de entradas una especialidad que puede ser principal pero un conjunto de especialidades un conjunto de autores un conjunto de teorías llegar a una organización en sistema de esos conocimientos y por confrontarlo con la totalidad que explican produce nuevo conocimiento es inevitable que produzca nuevo conocimiento porque es imposible que esta diversidad pueda ser reducida a un conocimiento yo tengo que hablar no de la solución del problema de investigación sino de un marco de soluciones porque es inevitable que haya más de una el precio de una solución es muy caro porque el precio va a pagar por una solución es la reducción de la diversidad solo yo puedo llegar a una solución del problema una única buena la efectiva la que me pide por ejemplo el ejecutivo que me dice no dime lo que hay que hacer y yo diré si tengo dinero para hacerlo o no 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 yo te puedo decir hay estas posibles a mi me parece por tal y tal razón factible hacer estas y si me pedís preferencia yo diría preferiría esta pero yo no te puedo decir esta es la que te va a resolver el problema eso es algo que ocurre hoy con mucha frecuencia es decir quien tiene un problema práctico y pide ayuda a la ciencia quiere que la ciencia le diga tienes que hacer eso te duele la cabeza tómate una aspirina es decir tómate una aspirina una aspirina es ácido acetilxalicílico el nombre comercial del ácido acetilxalicílico entonces con eso resuelves el dolor de cabeza de la mano te da un derrame cerebral con este dolor ese es el riesgo de la ciencia disciplinaria lo miro por un lado arreglo por un lado y he hecho perder por el otro aquí me da un marco de apertura pero aquí está yo diría el concepto clave para poder entender la complejidad el concepto de emergencia vamos a tratar de hacer un ejercicio aquí bien sentaditos concentraditos miren yo tengo el nivel del cuerpo de una persona ¿verdad? yo puedo decir que en el cuerpo de una persona hay un nivel físico ¿por qué? lo que comemos tiene moléculas químicas que terminan en átomos o en partículas en el nivel físico por lo tanto el nivel físico está presente yo digo está organizado en sustancias químicas y el nivel químico está presente en el cuerpo todo nuestro metabolismo y las relaciones entre células de las sustancias químicas los intercambios etc por lo tanto el nivel químico está presente estamos vivos por lo tanto formamos parte del nivel del virus no solo materia orgánica sino materia viva entonces tenemos la vida que es otro nivel y tenemos la sociedad constituimos una sociedad humana entonces mi problema de investigación en estos órdenes porque el orden físico es como el piso el orden químico es un poquito superior el orden biológico es superior y el orden social es superior al final termino construyendo una escalera donde están cada uno de estos órdenes todos están presentes pero están presentes en esa garantía y eso me dice a mi yo estudio el nivel físico o yo estudio el nivel social eso es lo que tenemos eso es falso porque como ocurre nosotros tenemos un cuerpo físico que a la vez es químico a la vez está vivo y porque está vivo es social y produce conocimiento entonces no sólo estamos hablando de un sistema que tiene estos cortes que yo puedo hacer como si estos cortes fueran cortes puros en una escalera de estructura jerárquica es que para funcionar como sistema social tiene que ser vivo y tiene que estar vivo y porque está vivo y está funcionando como sistema vivo está produciendo conocimientos y porque está vivo y está produciendo conocimientos es social y puede desenvolver todo eso que nosotros en abstracción sacamos para un lado y decimos mira que está lo social las relaciones de jerarquía los gestos las amenazas y todo lo demás no es que todo eso está montado sobre una dinámica que es viva que es cognoscitiva que a la vez es viva porque es orgánica porque es inorgánica a nivel típico y porque es física todos los niveles están como en una especie de nube no como en una escalera que uno sucede al otro y permite llegar al otro es una nube pero es una nube que está en movimiento y en interacción y en la medida en que yo veo más el nivel social la pared de la nube de lo social empuja a lo biológico por ejemplo yo no he comido nada ni he tomado agua está empujando la pared de lo biológico a un lado y la pared de lo biológico a su vez se empuja a la química y en un momento desde una dimensión usted dice eso es social y lo veo como social pero no es también cognoscitivo es también biológico es también químico es también físico usted agarra ahora un documental del discólogo y le puede decir el título fabuloso para que el mundo se siente a verlo pero además porque así lo piensa la química del amor y que se entiende por la química del amor la química del amor es que mira una babosa yo le inyecto las sustancias exactas que desarrolla en el ciclo y la babosa hace todo el cortejo amoroso porque ese es un proceso químico a nivel de la babosa eso mismo es lo que pasa entre nosotros a veces sentimos un dolor y eso produce la atracción y hablen con alguien del mundo de la babosa y le van a hablar de la química del amor y se redujo el amor al nivel químico al nivel de sustancias y comportamientos ordenados a partir de lo que comiste cuando lo comiste todo eso es cierto atención lo que comiste y lo que no comiste influye en tu estado de ánimo influye en tu percepción influye en tu aceptación todo eso es cierto pero no es que un sistema de abajo esté dominando el sistema de arriba esa es la explicación simplificadora es que todo eso se da aquí quieres hacer un examen imagínate un examen no se vayan a comer un plato de espagueti ni tampoco se vayan a comer un bistecote un corte de eso un bifal no se vayan a comer eso porque van a reprobar porque su cerebro no va a tener suficiente energía para poder procesar el test porque está procesando el test que le pusieron en el cómodo y si se comieron los espaguetis se van a quedar cortos en energía para una jornada larga de energía porque el espagueti se volatiliza entonces el nivel químico y no estoy haciendo broma esto es importantísimo el nivel químico si vale si es importante pero no como nivel químico en toda esta relación formando parte de esta nube la nube es la emergencia la prosperidad el concepto clave es la emergencia porque donde hay un sistema complejo emergen cosas esto es una frase malísima porque no se trata de cosas se trata de procesos de fenómenos pero son emergentes ¿qué significa esto? emergente significa que producto de una dinámica producto de una interrelación de un funcionar aparecen cosas que si no estuviera ese funcionamiento no tendrían lugar pero si el funcionamiento desaparece ellas también desaparecen una emergencia está estrechamente vinculada a aquellos componentes de los cuales se nutren de aquellas dinámicas de las cuales se nutren de manera que si desaparece la dinámica desaparece la emergencia ahora yo les voy a poner el siguiente ejemplo las mesas salieron de la industria en la industria se hicieron en un orden y las mesas se fabricaron no son una emergencia ellas son un resultado son un producto de esa manera un niño que nace en el vientre de una madre es un producto tiene vínculos genéticos va a tener vínculos afectivos va a formar parte de la familia o no a lo mejor se adopta a lo mejor se abandona pero es un producto en este caso biológico ahora bien cuando ese niño va a la escuela ese niño recibe el impacto de una sociedad recibe el impacto de una familia de un barrio de una ciudad y de un entorno inmediato en la escuela y aprende su aprendizaje no es un producto su aprendizaje es un resultado de su dinámica de vida que es también biológica que es química que es social y si desaparece la dinámica puede desaparecer ese aprendizaje convertirse en otro si aparece otra dinámica puede modificarse y si desaparece el sujeto desaparece la dinámica desaparecen nuestros padres nosotros no desaparecemos porque nosotros somos productos biológicos pero culturalmente si desaparece nuestra familia ideológicamente hablando nuestro yo desaparece nuestra genética no desaparece porque desaparezcan nuestros familiares antecedentes antecedentes pero si desaparece nuestra cultura si desaparecen los valores si desaparece la identidad de la cual yo formo parte mi ser desaparece desaparece mi yo se transforma en otra cosa porque el yo es una emergencia en este caso social o sociocultural o como ustedes quieran eso es lo que explica que Morán en algún momento diga que el ser humano es 100% biológico 100% social cierto 100% psicológico psicológico eso no lo deben saber nuestros jefes porque si no nos van a pedir que trabajemos al 300% al 100% pero fuera de eso es una gran realidad cada uno de nosotros puede ser 100% padre 100% esposo 100% trabajador 100% deportista y no es que esté cambiando de una actividad para otra 100% de una actividad para otra 100% no es que esté cambiando de una para otra es que puede realizarse plenamente en cada una de ellas y puede tener una realización plena ¿por qué se puede lograr eso? yo no puedo poner el 100% de la materia prima en un producto porque me quedo sin materia prima yo tengo que poner un porciento de la materia prima yo ni que voy aquí sin saber muchas cosas que he aprendido con ustedes y yo creo que ustedes hayan aprendido hoy muchas cosas en el intercambio entre todos pero cuando yo les vaya yo me lo llevo todo y ustedes se lo llevan todo si estuviéramos en un mercado de productos entonces ustedes daban su dinero y se llevaban una manzana un aguacate un boniapo una papa camote ¿no? se dice boniapo así y perdían su dinero pero como el conocimiento es una emergencia usted se lo puede llevar todo si está en ese nivel de emergencia si no está en ese nivel de emergencia no lo tiene por eso puede estar escrito en un libro y usted no lo asimiló aunque leyó el libro porque no entró en la dimensión de esa emergencia entonces por mucho que yo lea hay quien lee muy poco y en el aire capta de que se trata y hay quien tiene que leer mucho más eso es muy individual estamos hablando de la complejidad porque estamos hablando de emergencia algo que sube entre niveles y producto del funcionamiento de los niveles miren ustedes que cosa tan interesante si yo quito el nivel social yo puedo tener todavía el nivel de conocimientos hasta cierto grado porque quito la sociedad humana y ahí están los perros que conocen ahí están todos los mamíferos que conocen las lombrices conocen las plantas conocen los organismos unicelulares conocen pero conocen porque cada uno de ellos son sociales lo que pasa es que no es sociedad humana es otro tipo de sociedad pero el conocimiento y la sociedad son emergencias conjuntas donde hay conocimiento hay alguna sociedad que soporta ese conocimiento puede estar dado a nivel químico como en el caso de la bacteria puede estar dado a nivel químico como en el caso de las plantas o puede estar dado a nivel psíquico como en el caso de los animales superiores pero es porque son sociales no existe conocimiento sin sociedad aunque sea sociedad animal o aunque sea de bacterias porque es una emergencia de la vida donde hay vida hay conocimiento búsquenme donde hay conocimiento que no haya vida y no me lo podamos mostrar hay conocimiento donde hay vida donde hay seres vivientes son los seres vivientes los que conocen y conocen porque constituyen sociedades no están solos en absoluto están en interconexión con otros iguales y eso ocurre con la sociedad humana y su diversidad diversidad cultural etc ahora lo hice de arriba para abajo vamos de abajo para arriba si yo quito el nivel físico se desmonta todo si yo quito el nivel químico se desmonta todo si quito el nivel biológico se desmonta todo no hay conocimiento ni sociedad entonces mirando de abajo hacia arriba yo puedo decir que hay una jerarquía porque hay una relación gigante pero mirando de arriba para abajo yo veo que hay una nube donde todo está interactuando con todo y se está produciendo a partir del nivel de la vida que maneja el nivel químico y el nivel biológico a partir del nivel de la vida que es una emergencia del nivel físico químico la vida produce dos grandes emergencias una es el conocimiento la otra es la sociedad y son indistinguibles una de la otra donde hay conocimiento o sea son inseparables son distinguibles pero son inseparables donde hay conocimiento hay sociedad donde hay sociedad hay conocimiento de abejas de hormigas de bacterias o de lo que sea entonces el concepto de emergencia es clave para poder entender la complejidad porque sería un concepto incluso más 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 potenciador de construir modelos que sean capaces de explicar eso que es obvio y porque es obvio no lo vemos entonces por lo menos después de esta sesión de hoy protesten cada vez que le digan que la voz que ustedes tienen es pura tímica porque es una emergencia es la emergencia de la poesía es la emergencia de la dimensión de lo humano que es otra cosa donde hay otras muchísimas emergencias ¿no? de carácter social ese es un concepto central para poder entender lo que es y el tema de la transdisciplina ustedes lo van a trabajar después etcétera pero como quizás no demoremos a volvernos a ver yo quisiera que toman en cuenta lo siguiente si hay un trans es porque el sentido del trans es muy normal y el sentido del trans es el de la inclusión del que está fuera y el que está fuera está fuera de la ciencia en ese plano en sus investigaciones tengan mucho cuidado de no compartir al que está fuera al alumno en el caso de la investigación pedagógica en un otro que es investigado él también tiene algo que decir desde sus circunstancias y no es lo que tiene que decirle a un encuestador porque cuando lo encuesto o lo entrevisto lo estoy tratando como objeto fuente de información aunque lo trate bien y con todo el respeto del mundo es que tiene que decir como sujeto lo puedo o puedo obtener ese resultado a través de una encuesta porque le estoy preguntando pero le estoy preguntando como sujeto ahora le estoy preguntando como objeto de investigación mucho cuidado porque si ustedes llegan en algún momento a pensar su investigación como transdisciplinaria tienen que incluir el conocimiento que no es científico y ahí tendrán un problema metodológico muy grande porque la ciencia no puede dialogar con la vida cotidiana y no puede dialogar con la religión por ejemplo con la mística porque hay un problema de método por el medio nadie en la religión tiene que demostrar la creencia porque esa es la dimensión de la fe en la ciencia hay que demostrarlo todo y ahí empieza una incomunicación básica y por tanto para hablar de transdisciplina hay que hablar de diálogo de saberes hay que dialogar con el otro saber hay que respetar al otro saber hay que respetar a la otra cultura y una relación de respeto incluye entonces la componente valorativa ética en el punto de partida no al final no como línea de trabajo sino como esencia del conocimiento que se está produciendo esas son cosas muy importantes de inmediato para aquellos que están trabajando con otras comunidades culturalmente distintas pero para todos porque si todos van a acabar en investigación social el que está siendo investigado no es un objeto es un sujeto social que también tiene capacidad reflexiva lo que no es de reflexión científica ellos no lo van a hacer como una reflexión teórica desde una perspectiva científica puede ser muy cotidiana pero si la investigación es transdisciplinaria va a tener que tomarlo en cuenta y como pongo a dialogar a un conocimiento no científico como un conocimiento científico no estamos en cero hay muchas investigaciones que se han hecho que muestran camino el método de alfabetización de Paulo Freire es uno que yo les recomendaría profundizar porque ahí están planteadas las bases de una investigación pedagógica transdisciplinaria Freire le dice al investigador no vayas a la comunidad a decirle como aprender el primer paso es ir a descubrir el universo lingüístico eso que cosa es como como se comunica cuáles son sus palabras porque en las palabras que utilizan y en la frecuencia de utilización de esas palabras está su representación de la realidad que vive por tanto el objeto de investigación tenemos que construirlo mutuamente no es ir a investigar el universo lingüístico es ir a develar juntos el universo lingüístico eso es una investigación transdisciplinaria aunque Freire le llamaba interdisciplinaria porque el término no estaba acuñado todavía para la fecha era un término todavía a principio de la década de 70 planteado en un congreso y por un grupo de pedagogos nada más entonces es muy importante si se van a meter en esta parte que profundicen en ejemplos reales que tenemos la investigación acción que la llamamos así en América Latina o investigación acción participativa o los europeos investigación en la acción ustedes tienen un libro que así se llama está en inglés pero lo tienen en la bibliografía de la biblioteca de la universidad digital que lo pueden bajar que muestra la perspectiva europea esas son formas de investigación transdisciplinaria con esto les estoy diciendo que no hay una sola forma hay muchas formas y vamos a trabajar los cursos lo que propone Nicodesto que es muy filosófico pues aparece como muy complicado la relación entre complejidad transdisciplinaridad y lógica del tercero incluido pero eso son cosas que vienen por delante pero se lo estoy hablando porque tiene una relación directa esto es un eje lo que estoy hablando de la democracia y este eje pues su forma más avanzada está por aquí eso no quiere decir que no se pueda llegar hasta niveles anteriores y hacer también un buen trabajo de investigación pero que es lo que van a hacer el título va a decir que son doctores en pensamiento complejo en realidad van a recibir información van a recibir orientación van a recibir durante todo el proceso conducción acompañamiento para que puedan ver la investigación desde perspectivas que quizás no las han visto antes o las han visto antes solo parcialmente o las han visto antes de una forma tergiversada que les permitan decir algo nuevo que les permitan organizar el conocimiento de otra manera para poder dar luz iluminar ciertas zonas ciertas áreas un granito de arena no importa lo que importa es que el granito de arena haya sido labrado por ustedes decantado por ustedes eso es muy importante porque responde a la ética de la investigación si se hace desde esta perspectiva estará contextualizado por tanto le va a servir a alguien va a servir por pequeño que sea el universo le va a servir a un pequeño universo de la sociedad para resolver algún tipo de problema y no les va a dar la solución salomónica les podrá dar un marco de soluciones posibles quizás con identificación de vías preferibles o más factibles dadas las condiciones actuales pero siempre como dice Morán abiertos a la idea de que lo improbable ocurre cuando ustedes miran para atrás a la historia ustedes pueden encontrar relaciones causales pero ustedes muchas veces van a encontrarse con sorpresas inauditas alguna ciencia trabajan mucho eso por ejemplo la biología suele decir que sus descubrimientos son casuales ¿cómo se descubrió la penicilina? porque casualmente se quedó una muestra y el investigador vio pero eso pasa también en la técnica ¿cómo se descubrió eléctrico duplex? que hoy tienen todos los automóviles que no salvan la vida es un conocimiento técnico y ocurrió que en un laboratorio de química había un polímero en un bíquer el bíquer se cayó y no se destruyó y el investigador lo agarró y lo empezó a usar de pizapapeles pasaron años y un día miembros de su familia tuvieron un accidente en tránsito donde fueron muy dañados por los vidrios que se quebraron y los cortaron todos y en ese estado emocional el investigador llegó al laboratorio y lo que eran pizapapeles le dio la solución de un problema técnico mentira ahí no estaba la solución del problema técnico pero su estado emocional y ese objeto le inspiró la idea de ir por ese camino como combinar el vidrio con un polímero para que si se rompe no se disperse y no hiera a las personas entonces la casualidad está por todas partes miren ese es un efecto de haber querido que la causalidad esté por todas partes en realidad están mezcladas una cosa y la otra porque forman parte de la complejidad entonces no se dejen sorprender por ese tipo de conclusión arrogante este es un proceso causal aquí no hay casualidad yo tengo este plan bien hecho y vamos a hacer el golpe de estado hoy y mañana estamos en el poder y mañana están muertos o están presos ¿si? y esos son los grandes planes hay unos ahorros y dentro de no sé cuantos meses tengo la mansión de la dirección ¡falso! no sabes cuántos obstáculos tendrás en el camino aunque puedes programar puedes prever y hay un cauce que probablemente conduzca en esa dirección y hay otro tanto que conduce en mi moto bueno esas son algunas cosas que yo quería comentarles si quieren preguntarme con mucho gusto y siempre podemos estar en contacto por el correo yo no estaba entrando mucho a la plataforma pero ahora podré entrar más pero por correo nos podemos comunicar alguna observación pregunta algo que quieran comentar ha sido muy agotador un poco no ha mucho tiempo pero creo que para mí ha sido muy productivo bueno entonces espero que para ustedes también muchas gracias 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 Gracias.